Gracias por ver el video 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 Te dejo el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te digo el video ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? ¿Scríbete? 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 ¡Scríbete? ¡Scríbete! 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 De otra forma ahora se lo decimos a Nacho también, por si va él, no se me vaya a mí a olvidar, si no voy y él no lo sabe, por lo menos que lo sepa. Pero sabéis en qué puente es, ¿no? Donde hay que pasar al otro lado. Sí, 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 eso es, sí. ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!